Vida en el Distrito En Distrito Tech, la calidad de vida y la capacidad de innovación se nutren mutuamente. Promovemos e impulsamos la vida en comunidad y la convivencia en el distrito. Impulsamos el arte y las expresiones diversas para fomentar los encuentros e inspirar la innovación. Valoramos la experiencia de ver, sentir y caminar la ciudad. Llenamos nuestras calles y espacios de vida. Experiencias vibrantes en nuestras calles y espacios comunes.